Hey que tal amigos youtubers, aquí tenemos un nuevo video Y bueno pues si como se puede dar cuenta del titulo del video Esta vez estamos en el primer 2.0 por decirlo así Porque el otro pues era parte del especial 20.000 suscriptores Así que apenas muestro mi cara de una vez Nos vamos con un 2.0 bien chévere Y pues me pareció una buena idea Ya que hay una nueva, bueno no se si ustedes Conozcan esto de los cubelets, en este momento Tengo 13 Y pues, ah esperen Estoy con Tato otra vez Están viendo su cara Su reacción en la parte Izquierda de la pantalla Pues si, esto Hemos decidido, nos pusimos de acuerdo Para grabar un 2.0 abriendo Que Cosas nos puede salir Bueno pues Nos puede salir hats Los que son Primero van con los comunes Después van los raros Después vienen los Comunes ¿Qué? Raros, comunes Legendarios Bueno raros, comunes Un común Legendario Y Mítico Mítico Yo lo tengo El mítico Es obviamente pues el mejor Después viene el legendario Después viene el incomún Después viene el Común No, después viene el raro Y después viene el común Y así sucesivamente Con cada una de las cosas que hay Cristales Efectos Y cosas así Exactamente Entonces vamos a abrir Estas cosas A ver Que nos puede salir ¿No? Entonces ¿Quién empieza? Usted porque yo solo tengo 6 Bueno Yo ya me los gasté A ver Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Está? ¿Yay? Ya Dele No quiere Dele a la flor Y dele al cubelet Click A ver Ya A ver Vamos Ok, ok Un mítico Un mítico Aunque creo que Son pantalones Son pantalones Sí, pero un mítico Sí, claro Usted, usted ¿Quién hizo? Ah, no, no Era usted No, no Ya se iba a burlar Mítico Empezamos con mítico Eso es buena suerte A ver Vamos Ey, pero ¿Quién hizo eso? El mismo idiota Ese ahorita Acá 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 Voy a hacerlo con la flor A ver Correse Vamos Dios Vamos Dios mío No fui yo No fui yo Este hijo de Ush Le salió un legendario Ese que ya lo tengo creo A ver Vamos Dios mío Vamos Ahí Ahí Fue Ahí Voy yo Voy yo Permiso Habrá dos Habrá dos Porque yo tengo más poquitos A ver A ver A ver Vamos 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 2 típicos Mi ronda No tiene que yo 30 2 típicos 2 típicos Aay Aay 하나 Vea Eso Ya tenemos los dos más difíciles del juego Vamos Vamos Dos Otro Otra Otro 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 Está en racha Está en racha Bueno, un común, un común, un común Un común A ver, acá, acá Vamos, vamos Sano Vamos, 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 vamos Ahí ¿Cuánto me quedan? 10 Vamos, 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 tengo 10, tengo 10 No, ¿qué es eso? ¿A quién fue? No sé Qué asco Mi hermano está pasando por ahí A ver, vamos Espérenme, me silencio un momento A ver, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Oh, bueno Ya lo tenía, ya lo tenía ¿Ya? Sí ¿Otro? Sí, 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 porque ya no tengo A ver, otro Uy, no, aquí no ayudan A ver Qué basura, wey No, pero eso es chevere porque son más cosas Bueno, 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 pues si no lo tenía estaría bien A ver Vamos, Dios mío ¿Qué pasa? Esto no abre No quiere abrir A veces pasa, suele pasar, suele suceder Ya Uf, le han salido puras armaduras, eh ¿Quién quiere esa porquería? A ver, vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, es raro No, pero qué porquería Es raro Algo de cuero Yo ya tenía todo eso comprado antes de la actualización Todo el mundo No fui yo Bueno, estaba chevere A ver, vamos Órale, a ver Vamos, vamos, vamos Que siga la racha Que siga, que siga, que siga No sale Ya, 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 ya Oh, ya, 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 ya Que mierda, total Una porquería de cuero ahí Voy yo, voy yo Me quedan tres ¿En cuánto me quedan, amigo? Vamos Es legendario Bueno, bueno, bueno A ver Bueno, tuvo que hacer un pequeño corte Ya estamos aquí Y bueno, a ver Vamos a ver Ya lo tengo pues Puta Puta vida Con eso que contento ya Marica Qué pedazos de mierda Nos sale acá Solo dos míticos, ¿ah? Ágale Vaya Más, más Porque a mí solo me quedan dos A ver, Trix Por favor Te pido que Me ayudes Ágale el ritual El ritual Rey Trix, por favor Trix Si estás escuchando esto Te quiero mucho Trix Bueno Bueno No está tan mal No está tan mal Habrá otro No, ya Ya llevo Vaya usted Es que me quedan dos Vaya, vaya Vaya para que quede Vamos Dios Yo no Que Trix ni que nada Yo creo en Dios Vamos Dios mío Yo creo en Dios Yo también, pero Oh Estuvo bien Estuvo bien Trix es el dueño del server Así que Hay que Pedirle al señor Trix Bueno, a ver Esta Va por los subs Si no sale algo Mítico O legendario Son bots Son bots Son bots Son bots Lo siento Mis bots Me han pillado Me han pillado A ver Ya, ya, ya Eso está muy malo Esperemos que Esta ya nos queda bien Vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Vamos, vamos Vamos, vamos Pero es mítico Es mítico Vamos a ver Ah, esto es mítico Si, unos pantalones Pero ni siquiera se mueven Como los míos Pero es que Ah, estos Los míos cambian de color No, esos ya los tenía comprado Son los amarillos solos Esos son para comprar No, esos Colóquenlo a saber Teñido Rarity Mítico Estos son Papá Espere, ¿dónde están? A ver Los míticos Los que usted tiene Son los que se compran Ah, sí Jajaja Al caos que ni me gustan Jajaja A ver ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? Dos Bueno Dios Uno Luego yo abro el otro Dios, por favor Dios Bueno 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 Ah, pensaba que ya lo tenía Bueno, sí Ese Bueno, no está mal No está mal Yo creo que lo tengo Ni siquiera Aunque nunca me había O sea Nunca me ha salido Y yo creo que ya lo tengo Ah, no, no, no No lo tengo Fine A ver ¿Qué pasó? Ya Que chimpas su Su Máscara Bueno Un casquito más Un casquito más ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? Uno Uno Yo no tengo más Bueno Esta esperemos que sea La verdadera Ay, Dios mío Por favor Por favor Por favor Estoy hasta nervioso Si me sale un legendario Un mítico No sé qué puedo hacer ¿Qué es? ¿Un pollo? Una mierda Un pollo ahí Puta Pipe Pipe Y pues nada Esto Al parecer No nos fue tan mal Que era lo que Bueno No nos fue mal Porque la verdad Nos salieron como Cuatro cosas míticas A mí no me salió Ninguna legendaria Pero me salieron Cuatro cosas míticas De hecho Creo que me fue mejor Que a Zack Es que yo solo tenía cuatro Usted tenía doce Y bueno Salieron cuatro buenas Y tengo esto legendario Y este mítico Entonces Es algo bueno Si está bien La verdad es que está bastante bien A él pues No le fue muy bien Pero al menos ganamos nuevas cosas ¿No? Al final me salió un pollo maricas Acidoso Pero ¿Qué se puede hacer? Creo que ya tenía esa mierda Pero no importa Ya Ya pues hemos ganado eso Que pues fue algo bueno La verdad Y pues si quieren Más 2.0 Así reaccionando A cosas así No olviden dejar su like Que la verdad Ayuda bastante Y estoy bastante contento Porque Apenas llevamos dos días Y llevamos por los 700 likes Y 2500 visitas La verdad Muchísimas gracias Son los mejores Y pues si El canal de él Va a estar abajo en la descripción Por si se quiere Suscribir Y pues Tiene un gameplay Conmigo Por si lo quieren pasarse A ver No sé si sea un 2.0 Con él o como así Si si Fue un 2.0 Fue un 2.0 Así que pues Nada Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Ya saben que Si quieren más cosas así Esto Coloquenlo en los comentarios También Que quieren saber Y Ojo Antes de que empiecen a preguntar Horas de caridad Va después del Texture Pack Que yo les prometí Que iba a subir Que sería el próximo video Horas de caridad Ya sería el segundo Ya sería el Texture Pack Esto Después del Texture Pack Horas de caridad El primer episodio Así que Estén pendientes Por el Texture Pack Y por Por el Texture Pack Y por Horas de caridad Así que Pues nada Ya saben Hasta luego Y Chao Bien Bien Gracias.